Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar En la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Mi corazón Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Lo sé La misma situación La misma situación Quiero ver Alguien La misma situación Encontrarse Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres vida en ti Mi verdadero amor No quiero perderte Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero perderte Perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Mi renda es conocido, pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y qué lindo recuerdos, y para ser exactos Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo, no me escucharás Falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te amo, y tú te vas Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Por estar pensando en ti Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Por estar pensando en ti Y a mis tres amores los dejé partir Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Porque yo nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Un corazón viejo y acabado ¿Puedes estar pensando en ti? Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá A pasar la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol Cuando vuelvas tú Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá de nuevo el sol No volverá de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol Si yo me equivoqué Te pido perdón A la vez Viva tu Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Mi verdadero amor No pensé en el dolor No pensé en el dolor No pensé en el dolor Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón Perdón Perdóname Yo quiero perderte Perdóname Perdóname Sin ti no viviría Perdóname Eres mi vida Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Eres mi vida entera Lo óxito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello no está tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y qué lindos recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás Falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Pero hoy tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.